Un municipio fortalecido es cuando todas las personas nos unimos y girar para el mismo lado, tener un horizonte y saber qué es lo que queremos lograr. Un municipio fortalecido sería aquel en el que el gobierno y la comunidad pudieran estar en la mano para lograr el incómodo. Este municipio es el municipio de Jandí. Es un municipio fortalecido. Jandí.